No, yo nunca le he negado a nadie que en mi vida fue razón o acaso desventura si llegué a perder ternura cruel y adentro para afuera siempre me sentía cruel tal vez porque de alguna forma nunca le importé me hubiera dicho con franqueza que me equivoqué no lloraré, no pudo ser que le vaya bien no dio a escoger, sé que está con ella y que tal vez pensará volver ¿Qué va a decir cuando le diga que soy feliz? Que una mañana aprendí a reír que su pasado ya se hizo gris cruel de adentro para afuera siempre me sentía cruel tal vez porque de alguna forma nunca le importé me hubiera dicho con franqueza que me equivoqué no lloraré, no pudo ser que le vaya bien no dio a escoger, sé que está con ella y que tal vez pensará volver ¿Qué va a decir cuando le diga que soy feliz? que una mañana aprendí a reír que su pasado ya se hizo gris ¿Qué va a decir cuando le diga que soy feliz? que una mañana aprendí a reír que su pasado ya se hizo gris ¿Qué va a decir cuando le diga que soy feliz? que una mañana aprendí a reír Que su pasado ya se hizo gris ¿Qué va a decir?